Cuando se trata de cuentas financiadas, los traders tienen varias opciones. ¿Qué hace que Search Trader destaque por encima de los demás? Algunas cosas. Número 1. Cuando se pasa a una cuenta financiada, ésta se financia con dinero real. Algunas de las empresas más conocidas no lo hacen. Con otras, una vez que pasas su reto, sigues en una cuenta demo con dinero falso. Esto les permite actuar como un cuasi-agente y nunca poner dinero real en riesgo. ¿Buscan beneficiarse del fracaso de los traders? Search Trader no. Nosotros apoyamos a nuestros traders con nuestro propio dinero. Número 2. Obtendrá la mejor asistencia comercial del sector. Puede haber otras empresas con reglas de negociación similares, tamaños de cuenta, estructuras de tarifas. Pero una cosa que hace a Search Trader diferente. Nuestro increíble servicio al cliente que supera con creces al de nuestros competidores. Cuando usted necesita apoyo, necesita respuestas rápidas. Hemos comprometido importantes recursos para que pueda hablar con una persona en vivo, por teléfono, chat o correo electrónico. Le desafiamos a encontrar otra empresa que le facilite hablar con alguien y obtener las respuestas que necesita. Número 3. Construimos nuestro programa como un proceso de un solo paso con reglas simples. Otras empresas de accesorios tienen reglas complejas diseñadas para sacar provecho de los comerciantes fracasados. Search Trader cuenta con una audición de un solo paso con solo un par de reglas de negociación claras y fáciles de entender. Número 4. No hay límites de tiempo en la audición. Puede aprobar nuestra audición a su propio ritmo, ya sea en 3 horas o en 3 meses. Algunas empresas exigen que se opere durante al menos 10 días y se apruebe en 30 días. Con Search Trader es sencillo. Tómese todo el tiempo que su estrategia necesite para ser rentable. Si desea asociarse con una empresa que tiene reglas simples de comercio, increíble apoyo a los traders y tiene sus mejores intereses en mente, Search Trader es el socio para usted. Empiece hoy mismo en SearchTrader.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!